Música Sean bienvenidos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Les saluda José de Jesús Cruz y Baja y nos encontramos en su programa El Pleno en Vivo. Es un punto importante el análisis que se establece en esta sesión ordinaria de este asunto, las acciones de inconstitucionalidad número 10 y 11 diagonal 2014 que se encuentran acumuladas y que fueron promovidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y por el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos en su momento, IFAI, un asunto importante en términos constitucionales, legales y también de convencionalidad en el Estado mexicano. Un planteamiento importante en el orden procesal a partir de lo que establece el artículo 105, fracción segunda, de la Constitución Política Federal y también en el esquema procesal importante en el ámbito legal, la ley reglamentaria del artículo 105, fracciones primera y segunda de la Constitución Política Federal. En el ámbito de convencionalidad, importantes diversos tratados internacionales en la materia que se estudia en este proyecto y que han sido asignados por el Estado mexicano. En el ámbito de constitucionalidad importante, lo que se establece como estudio de diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, entre otros los artículos 1, 6, 14, 16, 18, 19, 21 de la Constitución Política Federal. Un asunto que se estructura a partir de la existencia de nueve temas en el proyecto correspondiente. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha realizado el estudio de cuatro temas y el quinto tema para esta sesión ordinaria se ubica fundamentalmente en el análisis del Código Nacional de Procedimientos Penales a través de lo que establece su artículo 303 y el tema que se denomina y se plantea como la geolocalización en tiempo real, un elemento importante de acuerdo al contenido de este artículo 303 que establece la facultad para diversas autoridades en el ámbito de las procuradurías y ministerios públicos para que en su momento puedan ordenar sin un mandato judicial la situación correspondiente a la localización de las personas a través de las llamadas correspondientes y la geolocalización como tema fundamentalmente planteado de esa forma en el proyecto que analiza el Pleno del Tribunal Constitucional de nuestro país. Un asunto que lleva precisamente a que los argumentos de quienes promueven las acciones de inconstitucionalidad establezcan una posible violentación al orden constitucional fundamentalmente a lo que se establece en los artículos 1º, 6º y 16º de la Constitución Política Federal. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos plantea diversos argumentos fundamentalmente en torno de una posible violentación a lo que es el derecho a la vida privada y un planteamiento también a la transgresión de los principios de seguridad y legalidad jurídica y también el IFAI establece elementos importantes en la argumentación de una posible violentación de los derechos de protección de datos personales de acuerdo a lo que establece el artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, un elemento que lleva precisamente la vertiente de la protección de los datos personales y su posible violentación a partir de esa facultad establecida en el Código Nacional de Procedimientos Penales para ubicar a las personas a través de esta localización en tiempo real, la geolocalización y una vulneración a lo que se consideran datos personales y a través precisamente de la señalización que se da con esta geolocalización y establecer patrones correspondientes que se asumen como datos personales y la violentación que se estaría dando a partir de la disposición del contenido de este artículo 303 del Código Nacional, también la situación correspondiente a la protección de la vida, uno de los elementos, la protección de la vida privada como uno de los elementos importantes en el ámbito de la invasión que se daría a través de la geolocalización otro de los elementos fundamentales y también el tema correspondiente a los principios de seguridad y legalidad jurídica de acuerdo a la inexistencia de ese mandato judicial para establecer la geolocalización correspondiente, estos son argumentos importantes a considerar en el seguimiento de este quinto tema la geolocalización en tiempo real que analizará el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, posteriormente el sexto de los temas analizados en este proyecto guarda relación con el contenido del artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales y establece un tema importante de acuerdo al resguardo domiciliario como medida cautelar, este es el tema a analizar en este sexto punto y que establece elementos importantes de acuerdo a las consideraciones y los argumentos de quienes promueven las acciones de inconstitucionalidad, una posible violentación de cuatro rubros fundamentales establecen en este tema y que es precisamente una posible violentación a la libertad personal, a la libertad de tránsito y también elementos correspondientes a la violentación del debido proceso y la presunción de inocencia, estos son argumentos fundamentalmente en torno de esto que es la defensa ante el contenido del artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales que establece las medidas cautelares y que en este caso considera el resguardo domiciliario como una de ellas y que se establece también sin el mandato correspondiente y que se establece como punto importante en la defensa que quienes promueven las acciones de inconstitucionalidad plantean en sus argumentos a partir de esta posible violentación del debido proceso y la presunción de inocencia. También otro de los temas importantes, el séptimo tema que analizará el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es que desde su punto de vista quienes promueven las acciones de inconstitucionalidad estiman que el artículo 153 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece una violentación al orden constitucional fundamentalmente al artículo 16 de la Constitución Política Federal al establecer una cuestión subjetiva desde su punto de vista para determinar la duración de las medidas cautelares por el tiempo que sea necesario sin establecer la precisión correspondiente y la inexistencia desde su punto de vista de lo que establece la Constitución Política Federal al respecto. Esto que se vincula también con el tema del artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales. El estudio de este artículo 153 también será materia importante en las medidas cautelares que se establecen en este ámbito del procedimiento correspondiente y estos son materia de estudio del Pleno del Tribunal Constitucional de nuestro país temas importantes quinto, sexto, séptimo y también otros temas correspondientes a los arrestos y que serán temas importantes en estos nueve temas, nueve consideraciones que establece el Pleno del Tribunal Constitucional de nuestro país en el proyecto correspondiente. Estos son algunos de los elementos importantes en el orden de los conceptos de invalidez que se establecen en las acciones de inconstitucionalidad y que serán materia de estudio para esta sesión ordinaria del Tribunal Constitucional de nuestro país. En este momento iremos a una pausa y volvemos con ustedes con más comentarios al respecto. Vamos a la pausa. Se encuentra todo dispuesto para que dé inicio la sesión ordinaria del Tribunal Constitucional de nuestro país. En este momento damos paso. Continuamos, por favor. Señor ministro presidente, se somete a su consideración el proyecto relativo a las acciones de inconstitucionalidad 10 diagonal 2014 y su acumulada 11 diagonal 2014, promovidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos, demandando la invalidez de diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales, bajo la ponencia del señor ministro Lainez Potisek y conforme a los puntos resolutivos a los que se dio lectura en sesión anterior. Gracias, señor secretario. Señor ministro Lainez, por favor, tiene usted la palabra. Gracias, ministro presidente. Vamos al punto número cinco. El tema es geolocalización. Tanto el entonces IFAI como la Comisión Nacional de Derechos Humanos cuestionaron la constitucionalidad del artículo 303 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que autoriza la localización geográfica en tiempo real de equipos de comunicación móvil asociados a una línea que se encuentre relacionada con los hechos que investiga el Ministerio Público. CNBH, ¿qué argumenta? Dos puntos fundamentales. Argumenta que el texto del precepto no establece que las órdenes deban ser emitidas por mandamiento escrito de autoridad competente que funde y motive la causa legal y termina señalando textualmente que es violatorio del derecho a la privacidad y, por lo tanto, necesitaría control judicial. O sea, no es cualquier mandamiento, sino control judicial. En segundo lugar, sostiene que esta facultad concedida permite actuaciones arbitrarias en contravención a los tratados de la Constitución Federal, porque en lugar de abordarse como una cuestión excepcional para determinados delitos que sean de especial relevancia para el orden, para la seguridad de las personas, para la paz pública, lo permite para cualquier delito, puesto que ya no trae ninguna referencia a ese respecto. El IFAI, por su parte, señala que no es posible desvincular la comunicación móvil del usuario, de tal suerte que esta localización geográfica del equipo identifica a una persona y, por lo tanto, es un dato personal. Y desde su punto de vista, entonces, ahí hay una violación a la privacidad. Y coincide, en su segundo argumento con la PGR, en que, dado que esto es así, la facultad otorgada al Ministerio Público debe sujetarse a control judicial. Como primer punto que es necesario aclarar, el proyecto está abordando la constitucionalidad del artículo 303 de este Código, a pesar de que el mismo ya fue reformado en su totalidad en junio de 2016. Es decir, ya este texto que ahora entraríamos a analizar ya fue sustituido totalmente por una reforma que, lógicamente, la parte reformada no es tema de nuestra acción de inconstitucionalidad, porque entonces este pleno entra a analizar eso, porque pudiese tener algunos efectos retroactivos en beneficio, conforme lo marca el artículo 105 constitucional. Ahora, si entrando en materia, es importante destacar también que este debate, este estudio de la geolocalización no es nuevo. La geolocalización se introdujo desde 2012, 17 de 2012, en el entonces Código Federal de Procedimientos Penales y en el artículo 40 bis de la Ley Federal de Telecomunicaciones. En estos preceptos, o de ambos preceptos que se comunicaban o se hablaban entre sí, se establecía que esta geolocalización en tiempo real sería procedente en delitos, uno, delincuencia organizada, dos, contra la salud, tres, secuestro, cuatro, extorsión y cinco, amenazas. Es decir, estaba limitado a estos delitos. Estos preceptos del artículo 133.4 del entonces Código Federal fue sometido en acción de inconstitucionalidad, la 32.2012, a consideración de este pleno y en el momento se resolvió la constitucionalidad de la geolocalización sin orden judicial acotada a estos delitos. Es muy relevante destacar que cuando el pleno, desde luego habemos nuevos componentes, pero las razones, las visiones, los argumentos fueron muy ricos, muy variados. Pero, si yo pudiera, digamos, sintetizar, en aras de lograr un criterio mayoritario en la sentencia, se incluyeron dos grupos de consideraciones. El primero, aquel grupo de ministros que consideraron que la medida de geolocalización no afecta a la vida privada de las personas, fundamentalmente porque es la localización en tiempo real del aparato ligado a una línea telefónica y, por lo tanto, no podíamos hablar de una afectación a la vida privada. Otro segundo grupo planteaba que sí podía tener una consideración violatoria del derecho a la privacidad, pero finalmente podía encontrarse una justificación válida para ello. Por lo tanto, terminó esa discusión declarando, insisto, la constitucionalidad, perdón, pero cualquiera de las dos posturas, no hay que olvidar que el texto que se vio era un texto del código que se hablaba con la Ley Federal de Telecomunicaciones para delitos específicamente señalados. Incluso en esta acción se hizo, aún así, una interpretación conforme para decir que procedería a la geolocalización cuando está en peligro la vida de las personas o la salud o la vida de las personas, entre otras consideraciones. Así pues, ¿qué es lo que propone el proyecto? El proyecto propone que sí son fundados los agravios de los accionantes y que es inconstitucional el precepto tal y como estuvo regulado en el código que ahora nos ocupa y que está regulado en la parte que nos atañe y es a la que se limita además el proyecto en el primer párrafo del 303. Decía exactamente, cuando exista denuncia o querella y bajo su más estricta responsabilidad el procurador o el servidor público en quien se delegue la facultad, solicitará a los concesionarios o permisionarios o comercializadoras del servicio de telecomunicaciones o comunicación vía satélite la localización geográfica en tiempo real de los equipos de comunicación móvil asociados a una línea que se encuentren relacionados con los hechos que se investigan en términos de las disposiciones aplicables. A pesar de que la exposición de motivos señaló que el texto seguiría las consideraciones de este tribunal pleno finalmente quedó redactado de esta manera. Insisto, el nuevo texto es muy amplio, sujeta a control judicial la geolocalización, trae excepciones para los cinco delitos que he mencionado, pero aún así 48 horas después tiene que el Ministerio Público solicitar la ratificación del juez de control. Ese es el nuevo texto que, insisto, pues no es parte de esta acción. El proyecto propone que cualquiera, desde los dos puntos de vista, sea que consideremos que no invade el derecho a la privacidad, no se satisface esta exigencia de que tiene que ser una medida excepcional y que no puede cualquier delito quedar a discreción del Ministerio Público en llevar a cabo en una geolocalización. Tal y como está el precepto, pues entraría un delito de fraude o entrarían delitos fiscales o financieros en el texto como está. Insisto, porque ya la ley de telecomunicaciones tampoco trae delitos en específico. Si se considera que se invade el derecho a la privacidad, se hace un test en el proyecto y se dice si hay un fin constitucionalmente válido, la medida es idónea para cumplir con el fin perseguido. La geolocalización puede ser un muy buen instrumento para la persecución e investigación de los delitos, la necesidad también pasaría el test, pero la proporcionalidad en sentido estricto no cumpliría o en este punto no se cumpliría porque no se habla ya de excepcionalidad ni en interpretación conforme ni en delitos específicos y por lo tanto es donde se considera que también desde esta postura, en opinión del ponente, pues sería inconstitucionalidad. El ministro Pardo me hace ver que en algunas partes del proyecto, y creo que tiene toda la razón, hablamos de taxatividad. Él me dice eso, más bien es un principio del tipo penal. Yo creo que tiene razón, yo creo que no tenemos que hablar forzosamente de que se viola el principio de taxatividad, sino hablar de que esta geolocalización abierta a cualquier delito es desmedida y queda a descrevisión del ministerio público utilizarlo para cualquier delito y evitar hablar de taxatividad. Yo no tendría ningún problema en hacer ese ajuste. Es cuanto, ministro presidente. Gracias, señor ministro. Está a su consideración, señoras y señores ministros. Señor ministro Franco. Señor presidente, muchas gracias, señoras y señores ministros. Muy brevemente, cuando discutimos la parte de la procedencia de esta acción de inconstitucionalidad, yo señalé puntualmente, leo lo que dije, quiero separarme y votaría en contra de que no se sobresea sobre los artículos 303 y 355, porque fueron reformados con posterioridad y es evidente que son nuevos actos legislativos. Entiendo que está construido conforme al criterio de la mayoría y así lo respeto, pero no he compartido ese criterio aún en materia penal. Yo reitero este criterio acá y además yo voté por la validez anteriormente y precisamente, como lo señaló el ministro Lainez, pronunciándome, porque no se afectaba el derecho de los partidos en esos casos concretos. Consecuentemente, yo estaré de acuerdo con el proyecto, digo en contra del proyecto, perdón. Gracias, señor ministro. Señor ministro Cosío. Gracias, señor presidente. La situación sobre si este artículo puede analizarse o no, en mi caso es semejante a la que acaba de plantear el señor ministro Franco. Sin embargo, me parece que obligado por la condición mayoritaria y teniendo nosotros que generar ocho votos al menos para declarar la invalidez, yo me someteré a la condición mayoritaria y votaré con el proyecto. Así lo hice en la acción de inconstitucionalidad 32 diagonal 2012. El punto de partida es, no puede analizarse este tema desde el punto de vista de las facultades de la autoridad, sino desde el punto de vista del derecho humano de que gozan los habitantes del territorio nacional y por ello coincidiré con el proyecto, pero me reservaré un voto concurrente para poder explicitar estas condiciones. Gracias, señor presidente. Gracias, señor ministro. Señor ministro Pérez Dayán. Gracias, señor ministro presidente. Exactamente el texto que ahora tenemos en la parte que ha sido cuestionada fue precisamente coincidente con la disposición que en su momento rigió la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, muy en lo particular el artículo 190, facción primera. El cuestionamiento en la segunda sala a través del amparo en la resolución 964 de 2015 precisamente era este, sustentado en dos ejes básicos, la privacidad que se veía alterada bajo la figura de la geolocalización y más en lo particular el cuestionamiento de los datos estructurados. En aquella ocasión la segunda sala, considerando la importancia de la figura y muy en lo particular que con ella puede salvaguardarse la integridad e incluso la vida de las personas, llegó a una interpretación conforme a efecto de poder establecer de manera muy similar a como ahora ya lo hace el Código Nacional de Procedimientos Penales con su última reforma, a estimar que en determinadas circunstancias y precisamente cuando estos valores supremos, la vida y la integridad de las personas en delitos de alto impacto como lo son, el secuestro, la extorsión o cualquiera de ellos similares, generaba la posibilidad de que la geolocalización en tiempo real para poder alcanzar el objetivo de una autoridad investigadora y prevenir y perseguir el delito, daba la oportunidad de que esta figura se ejerciera de manera directa, dadas las circunstancias en las que se presentara cada caso. Esto es, la autoridad administrativa tenía la posibilidad, de acuerdo a lo establecido en el artículo 190, fracción primera de la ley que me he referido, a que por la velocidad con la que se debe obtener una respuesta, la necesidad urgente y la inminente posibilidad para actuar. Esta podría desahogarse en tal forma. Se consideró entonces que esto no violaba ningún tipo de privacidad, pues como ya lo dijo el ponente, lo que se busca es precisamente el lugar desde donde se genera una llamada. No tiene que ver con contenidos ni con personas en lo concreto. Sin embargo, para el efecto de la información más completa, esto es, todos los datos que se pueden resguardar en la base correspondiente del operador telefónico a lo que le hemos llamado información estructurada, sí requería de una intervención por parte de los jueces. Bajo esa perspectiva y considerando el tiempo que llevó a la sala reflexionar sobre este tema, la votación misma con la cual se sustentó su constitucionalidad, precisamente a través de la figura de la interpretación conforme, es que estoy en contra del proyecto y estoy por considerar que este artículo puede y debe verse como en su momento la segunda sala lo resolvió en el Amparo en Revisión 964 de 2015. Bajo esa perspectiva y siendo consistente, expreso mi voto, como lo hice en la segunda sala, por la constitucionalidad condicionada a la interpretación conforme que se dio, que por cierto, insisto, es precisamente la que contiene ahora el artículo 303 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Es decir, lo acota a la posibilidad urgente de obtener el lugar preciso en donde una llamada se está realizando con motivo de la celeridad de actuación y datos estructurados siempre sujeta a la posibilidad de que se solicite a través del juez. Por tal razón, considero que la interpretación conforme balancea los dos derechos en colisión y finalmente produce el resultado que todos queremos, la seguridad jurídica y la eficacia en la persecución del delito. Gracias, señor presidente. Gracias, señor ministro. Señor ministro Saldívar. Gracias, señor presidente. En mi opinión, este precepto en los términos en que está redactado no es susceptible de salvarse con una interpretación conforme, máxime, que cuando se lleva a cabo esta legislación ya había un criterio de esta Suprema Corte que, a pesar de que, como explicó el ponente, se dijo que se seguiría por el legislador, no fue así. En esos términos yo votaré por la invalidez del precepto, como lo propone el proyecto, reservándome un voto concurrente para explicar las razones que me llevan a esta conclusión. Gracias, presidente. Gracias, señor ministro. Señor ministro Gutiérrez. Gracias, ministro presidente. Yo comparto el sentido del proyecto. Me parece que el artículo debe declararse inválido por las razones expresadas en el proyecto. También coincido con las modificaciones que ha aceptado el ministro ponente en cuanto a eliminar el principio de taxatividad. Y, por último, sí me aparto de correr el test de proporcionalidad. Me parece que si el artículo ya carece de lograr el principio de legalidad, no es necesario hacer un escrutinio de proporcionalidad. Por lo tanto, yo me apartaría del párrafo 299 en las fojas 142 y 143 y anunciaría un voto concurrente. Gracias, ministro presidente. Gracias, señor ministro. Señora ministra Piña. Sí, gracias, señor presidente. El proyecto precisamente hace una recopilación de los dos criterios que se discutieron al analizarse la diversa acción de inconstitucionalidad, que fue la 33 de 2012. En el proyecto mencionan las dos posturas de aquellos ministros que consideraron que esta técnica de investigación no era violatoria del derecho fundamental de privacidad y los que sí consideraron que era violatoria de ese derecho, pero que sí pasaba el test de proporcionalidad que se ocurrió. Algunos, no todos. Porque hubo un ministro, el ministro Saldívar, que votó por la invalidez de la norma en un voto particular. Yo estoy con el sentido del proyecto, no comparto las consideraciones. Yo me inclinaría precisamente porque sí es violatorio del derecho a la privacidad. No se trata de localizar un aparato, se trata de localizar a una persona. Y como está redactado el precepto que estamos analizando en la actualidad, yo considero que sí es violatorio de garantías constitucionales, precisamente en una ponderación entre el derecho a la privacidad y la persecución de los delitos. En cuanto, ninguno del primero no puede ser absoluto, pero sí tiene que estar sujeto a un control judicial. Ahora, no comparto que sea inconstitucional porque no delimita el tipo de delitos que son perseguibles. Si nosotros analizamos ahora el texto actual del artículo reformado en 2016, en este sí ya el legislador tomó en cuenta exactamente los votos particulares y concurrentes que fueron formulados por los ministros, estableciendo no sólo que delitos, que se tratara únicamente de delitos graves, sino en función del propio objeto de la geolocalización. Y también en este artículo que ahora ya está reformada en 2016, coloco una excepción precisamente del Ministerio Público en caso de urgencia en determinados supuestos que posteriormente debe ser revisada por un juez de control. Entonces, yo estoy con el sentido del proyecto apartándome de las consideraciones. Gracias, señor presidente. Como lo han mencionado la señora ministra y los señores ministros que me han precedido en el uso de la palabra, este asunto está tomando en consideración el precedente que se resolvió en este pleno en la acción de inconstitucionalidad 32-2012, de la que yo fui ponente. Efectivamente, como lo mencionan, hay los dos criterios que se manifestaron en dos bloques por los señores ministros, que uno fue en el sentido de que la medida no afectaba la vida privada de las personas y en el otro caso, el otro bloque fue si afecta la vida privada de las personas, pero de acuerdo a los delitos de que se trata, se justifica. Y por esa razón, bueno, se trató de establecer un criterio pues más o menos uniforme, porque al final de cuentas quizás unos más, unos menos, pero se había entendido que sí se justificaba la geolocalización. En lo que a mí corresponde, desde entonces, yo externé mi opinión en el sentido de que para mí no es una violación al derecho a la intimidad, y esto también lo retomamos con posterioridad en la segunda sala, en el asunto que ya señaló el señor Menecho Pérez Dayán. Para mí no nunca ha sido una situación que invada la intimidad de las personas. ¿Por qué? Porque lo que siempre se ha establecido a través de la geolocalización es únicamente la orden de ubicar un aparato, un aparato que eventualmente pues no camina solo, desde luego que está con una persona, pero la localización de la persona es con motivo de la comisión de un delito. Y en la comisión de ese delito, bueno, pues finalmente se está haciendo para esa localización, pues uso de los medios electrónicos que de que se disponen precisamente para llevar a cabo esa localización. ¿Cuándo se considera que sí puede haber una invasión a la intimidad? Bueno, cuando lo que se pretende es escuchar lo que las personas están conversando. Y para eso, desde la primera ocasión, mencionamos que en este caso sí tendríamos que estar en presencia de una solicitud de autorización por autoridad competente para poder intervenir comunicaciones que se trata de una situación totalmente diferente. Y que en este caso lo único que se estaba determinando era la ubicación en tiempo real de un aparato que de alguna manera estaba relacionado con la comisión de un delito. Es cierto que en ese entonces estaba referido por el propio Código de Procedimientos exclusivamente a determinados delitos, que por esa razón quienes consideraban que sí había violación a la intimidad, en este caso justificaban que se diera esa posibilidad. ¿Por qué? Por la naturaleza de los delitos, pues que era secuestro, extorsión, delitos que implican en un momento dado una geolocalización inmediata, porque de alguna manera pone en peligro incluso la vida, la seguridad de las personas. Yo me quedé en la parte más amplia. Para mí no hay ninguna situación que violente la intimidad de las personas. Para mí es únicamente la geolocalización como parte de una investigación en donde ese aparato está ligado a un problema delictivo y que en la investigación se deslindarán las responsabilidades correspondientes a quien correspondía, si era o no dueño, si fue robado, si fue de la víctima, de quién era ese teléfono y finalmente en qué lugar estaba la persona. En este caso concreto, pues se está refiriendo precisamente a la persona que cometió el delito. Entonces, en mi opinión, con mayor razón se da la posibilidad de utilizar esta técnica, sobre todo porque yo parto de la idea de que no se está tomando en consideración una situación de invadir la privacidad. Pero a lo mejor yo voy un poco más allá, porque a mí me parece que no es un método que deba establecerse exclusivamente para determinados delitos. En aquella ocasión se determinó para esos delitos porque el código así lo establecía. Pero si es un método de investigación que hace uso de medios tecnológicos para poder llegar al esclarecimiento de la verdad, pues en mi opinión no hay mayor problema para aceptarlo, sin importar el tipo de delito, siempre y cuando no se invada la privacidad. Y la privacidad es escuchar conversaciones. Pero si lo que se pretende es la localización de la persona que hizo uso de ese teléfono, bueno, pues yo no le veo realmente ahí ningún problema de violación. Sobre todo que al final de cuentas es para mí un medio tecnológico, como lo es una cámara que reporta en algún momento dado o una acción específica en particular que da la posibilidad de identificar a quienes están cometiendo el delito o las placas quedan grabadas del vehículo que cometió algún ilícito. Y bueno, a través de eso se llega a la conclusión de que quién era el dueño del vehículo, si él lo venía manejando, si estaba robado, si no. Entonces, simple y sencillamente para mí es un medio tecnológico que nos lleva a la investigación. Constituye el hilo conductor para llevar a cabo una investigación, como puede suceder cualquier otra cosa, huellas digitales, cualquier otra situación. Entonces, por esa razón yo respetuosamente sí me aparto de lo que el proyecto está señalando en este sentido y votaré en contra. Gracias, señor presidente. Gracias, señora ministra. ¿Alguien más? ¿Nadie más, señores ministros? Pasa de... Gracias, señor presidente. Haciendo una revisión del precedente que se cita en este asunto, en donde se estableció la constitucionalidad de esta misma medida, aunque en una disposición diferente. Ya se ha dicho aquí, se dividieron mucho las opiniones para algunos compañeros y compañeras, pues la medida de la geolocalización afectaba de manera directa el derecho a la privacidad y para otros estimamos que no se daba esa circunstancia, porque sólo se trataba, como ya se ha dicho también aquí, de localizar un aparato telefónico. Y esta acción, por sí misma, es de gran valor cuando se está haciendo una investigación, se está llevando a cabo una investigación de algún hecho delictivo. Yo no comparto la línea argumentativa del proyecto en el sentido de que, como antes estaba limitado a cinco delitos y ahora ya no, por ese solo hecho es inconstitucional la medida. Sin embargo, creo que, como está regulada en el precepto que estamos analizando, sí se dejó totalmente abierta. El precepto, como ya lo se había leído, dice textualmente, cuando exista denuncia o querella, ese es el único requisito que hay en este precepto, que ya sabemos que fue modificado posteriormente, pero el que estamos analizando es este. El único requisito es que exista denuncia o querella. Y continúa, y bajo su más estricta responsabilidad, el procurador o el servidor público en quien se delegue la facultad, solicitará a los concesionarios o permisionarios o comercializadores del servicio de telecomunicaciones o comunicación vía satélite, la localización geográfica en tiempo real de los equipos de comunicación móvil asociados a una línea que se encuentren relacionados con los hechos que se investigan en términos de las disposiciones aplicadas. Me parece que esta redacción sí es demasiado amplia y tan sólo requerir el que exista denuncia o querella, también me parece que deja a discreción de la autoridad investigadora el uso de esta facultad de geolocalización que de alguna manera se ha cuestionado que es violatoria de derechos sustantivos. Tan es así, en fin, y también como decía el ministro Lainez, en la exposición de motivos de esta disposición, se dijo, estamos atendiendo a la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que dijo que esta medida era constitucional bajo estas circunstancias. Pero lo curioso del caso es que no recogió ninguna de esas circunstancias, solamente lo puso al final de la redacción de este párrafo donde puso en términos de las disposiciones aplicables. Y entonces en la exposición de motivos dice, ah, eso que dijimos de en términos de las disposiciones aplicables es que nos tenemos que referir al Código Federal de Procedimientos Penales que con la expedición del Código Nacional quedaba abrogado o a la Ley Federal de Telecomunicaciones la cual pues también poco tiempo después fue modificada. Entonces, esta relación que se hace a los requisitos que estaban previstos en otras leyes queda sin materia. En fin, yo también creo que es muy amplia la autorización en estos términos y tan es así que ya lo vimos que en la modificación pues ahora sí se hicieron cargo de los elementos que estableció esta Suprema Corte en aquel precedente 32 de 2012. Ahora, yo no creo que con el texto actual se limite solamente a esos cinco delitos porque la redacción del texto actual ya modificado dice excepcionalmente cuando esté en peligro la integridad física o la vida de una persona ese es un primer éxito o se encuentre en riesgo el objeto del delito esas son dos hipótesis principales en las cuales podría llevarse a cabo la geolocalización sin autorización judicial y agrega así como en hechos relacionados y aquí ya vienen los delitos con privación ilegal de la libertad, secuestro, extorsión o delincuencia organizada. También no es la misma lista de delitos que había antes porque antes estaban incluidas las amenazas y ahora ya la eliminaron. Entonces, creo yo que más que buscar un catálogo delimitado de delitos es establecer cuáles son las circunstancias que en un momento dado justifican hacer uso de esta medida y las circunstancias creo que son las primeras que esté en peligro la integridad física o la vida de una persona o se encuentra en riesgo el objeto del delito. Yo con esta premisa me parece que establece un campo de aplicación adecuado para la medida y bueno, como no lo tiene el precepto que estamos analizando que es anterior a su reforma pues yo también coincidiría con la invalidez que propone el proyecto insisto, por razones distintas no sólo porque no se hace referencia al catálogo ya establecido sino porque no da ninguna referencia ningún elemento para poder controlar la discrecionalidad que se le da a la autoridad ministerial para el uso de esta medida. En esas condiciones yo estaría de acuerdo con el proyecto aunque con algunas argumentaciones distintas. Y bueno, y la otra cuestión que quería yo comentar es que este artículo 303 pues estuvo en vigor parcialmente en algunos estados de la República y pues el plazo máximo fueron dos años porque fue de 2014 a 2016 que ya se reformó el propio Código Nacional pero no estuvo en vigor en toda la República sólo conforme se fue haciendo la declaratoria de que entraba el nuevo sistema y como todos sabemos esto fue gradual en distintas entidades federativas. En fin, yo estaría de acuerdo en la invalidez propuesta por las razones que he señalado. Gracias, señor presidente. Gracias, señor ministro. ¿Nadie más? Señores ministros. Yo también había pensado que el precepto podía ajustarse conforme al precedente en el que se hizo una interpretación conforme al 32-2012. Es cierto, como dice la ministra Luna, en realidad estamos localizando un aparato y no interviniendo ni en sus conversaciones ni en nada. Pero la variante de esta disposición como señaló el ministro Pardo es que deja demasiado abierto el supuesto en el que se puede utilizar esta técnica y de esa manera pues no sólo por el principio de taxatividad sino por el principio de definición bien del tipo del delito que se va a analizar que antes por lo menos había una mención a algunos delitos y bueno y ahora lo menciona en la reforma que se hizo en 2016 y de esa manera yo estaré con algunas diferencias argumentativas también a favor del proyecto y por declarar la invalidez de la norma por inconstitucional. Si no hay más argumentaciones va señor ministro Leine únicamente para proponer al ministro Pardo y a usted mismo bueno el pleno que yo enriquecería esa parte creo que estoy totalmente de acuerdo no debe ser únicamente porque no están ciertos delitos sino las consideraciones que el ministro Pardo y usted mismo han dado de cómo quedó abierto además ni siquiera trae los parámetros que originalmente había dado a la Suprema Corte de Justicia como que se ponga en riesgo la vida de la persona la necesidad de que tiene que ser en la urgencia y todo yo no veo ningún inconveniente en enriquecer y agregar todo eso en esta parte del proyecto para que no se lea que es únicamente así eso es todo si no hay más observaciones procederemos entonces a tomar la votación señor secretario sí señor señor ministro usted a favor del sentido del proyecto por la invalidez del artículo apartándome de algunas consideraciones y anuncio voto concurrente señor ministro consideraciones exactamente los mismos términos se ha visto a una rama en contra se ha visto a una rama en contra en contra en los términos del ministro Gutiérrez a favor del proyecto y las modificaciones aceptadas por el ministro ponente con el sentido del proyecto por la invalidez del artículo 303 del código nacional de procedimientos penales separándome de las consideraciones y anuncio voto concurrente por la invalidez del precepto separándome de algunas consideraciones con el proyecto con las modificaciones propuestas en contra como se resolvió en la segunda sala señor presidente de Morales a favor con salvedades de argumentación señor presidente me permito informarle que existe una mayoría de ocho votos a favor de la propuesta del proyecto consistente en declarar la invalidez del artículo 303 párrafo primero del código nacional impugnado con anuncio de voto concurrente del señor ministro Gutiérrez Ortiz Mena quien vota en contra de algunas consideraciones al igual que el señor ministro Cosío Díaz y el señor ministro Saldívar Ledo de la Rea también la señora ministra Pina Hernández en contra de consideraciones de anuncio de voto concurrente el señor sobre el geolocalización señor ministro Franco tome nota la secretaría del voto que anuncia el señor ministro Franco como la ministra Luna de igual manera nada más queda entonces resuelto en esta parte continuamos señor ministro Lainez por favor el siguiente el siguiente tema ministro presidente es el resguardo domiciliario que es una medida cautelar se desarrolla de las páginas 151 a 164 aquí se analiza la impugnación que hizo la Comisión Nacional de Derechos Humanos al artículo 150 perdón 155 fracción 13 del código que establece que a solicitud del Ministerio Público de la víctima u ofendido el juez podrá imponer al imputado el resguardo en su propio domicilio como medida cautelar los argumentos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos es que la medida viola diversos preceptos constitucionales y convencionales puesto que aunque se trata de una medida cautelar que es el juez el que la decreta implica una restricción a la libertad y esto solamente puede estar en la Constitución este tipo de medidas considera que puede ser una perdón que debe considerarse como una pena inusitada y la asemeja al arraigo porque no sólo restringe la libertad personal sino vulnera el principio de presunción de inocencia entre otros argumentos el proyecto propone declarar la constitucionalidad es decir propone que son infundados los argumentos que hace valer la accionante voy a ser muy breve ministro presidente porque recordar a este tribunal en pleno que esta medida casi idéntica está plasmada en la ley de justicia para adolescentes esa ley de justicia para adolescentes que analizamos en la acción de inconstitucionalidad 60 2016 apenas el año pasado fue objeto de un amplísimo muy vasto y muy rico debate ahora sí con todos los integrantes actuales del pleno insisto está redactada en términos yo diría casi idénticos y en esa ocasión al resolver al analizarse el resguardo domiciliario en esa ley pues llegamos a la conclusión que es un acto de molestia constituye si una restricción temporal pero que el juez de control escuchando a las partes en una audiencia pública es el que toma esta decisión y tomando en consideración que no esté en la constitución porque en la constitución está la medida restrictiva por antonomasia que es la prisión preventiva que es la sustracción de la sociedad y de la familia del individuo para llevarlo a como se llame recordarán que allá en justicia no era la prisión sino centros específicos para adolescentes pero aquí es la prisión preventiva es la reclusión en la cárcel de manera preventiva aquí no se sustrae al individuo ni de sobre todo de la familia es una medida racional en cuanto a que perdón respete este principio de la última racionalidad en fin recordarán ustedes estos argumentos de que el juez además va tomando en cuenta las distintas medidas no es de prima facie que impone esta medida y por último desde luego lo dijimos en aquella ocasión es totalmente incomparable con el arraigo el arraigo es una medida donde se detiene para llevar a cabo una investigación lo que no sucede en este caso donde ya tenemos una vinculación a proceso la manera en que se lleva es en esa audiencia donde se escuchan las partes y lo más importante la medida es impugnable pero además es modificable y revisable periódicamente para que según el comportamiento o las circunstancias del caso en una audiencia pública o y en ambas partes el juez de control que no existía en el antiguo sistema y que precisamente para esto está puede modificarla o desaparecerla anularla después suprimirla perdón o bien modificarla por otra menos gravosa finalmente pues se llegó a la conclusión de que definitivamente es una medida menos intrusiva que y que puede funcionar inclusive en beneficio de un de una persona sujeta o vinculada a proceso desde el momento en que siendo de los delitos donde podría ameritar una presión preventiva lógicamente va a operar en su beneficio esta medida no quiero extenderme más puesto que insisto esto ha sido recientemente discutido por el pleno por lo que ahí me detendría ministro presidente gracias este tema número 6 relativo al resguardo domiciliario con medida cautelar va de las páginas 151 a 164 y efectivamente se invoca el precedente de la acción de inconstitucional 60 diagonal 2016 yo en aquel precedente voté en contra y lo voy a volver a hacer el día de hoy creo que esta medida de la fracción 13 del artículo 151 de las medidas cautelares es inconstitucional la narrativa que tiene el proyecto para plantear la validez es una narrativa interesante y lo que hace es contrastar lo que no se puede hacer en arraigo contra lo que piensa si se puede hacer en el resguardo en el propio domicilio entonces se va haciendo una línea argumentativa más o menos así como el arraigo está prohibido y es la medida máxima aquello que no tenga esa condición puede ser aceptado yo no coincido con esta argumentación creo que lo que establece el nuevo sistema es una prisión provisional extraordinaria restrictiva muy limitada solo a los supuestos de la fracción segunda del artículo 19 constitucional no veo por qué tendría que llevarse a cabo este resguardo en el domicilio cuando de lo que se trata es que las personas enfrenten sus procesos básicamente en una condición de libertad creo que no está autorizada esta medida en otro texto constitucional ni siquiera entro a la dimensión convencional con la constitucional me es suficiente creo entonces que la fracción 13 del 155 es inválida y votar en contra del proyecto gracias señor presidente gracias señor ministro señor ministro gutiérrez gracias señor presidente si bien yo comparto la gran mayoría de los argumentos y no es que todos los argumentos plasmados en el en el proyecto considero que el precepto es inconstitucional por carecer de plazo desde mi punto de vista siempre que exista una restricción de ambulantoria a la libertad de las personas si es un requisito constitucional por seguridad jurídica que se establezca un plazo de cuánto tiempo va a durar como máximo una medida de este tipo al carecer el plazo me parece que por seguridad jurídica la norma es inconstitucional gracias señor presidente señor ministro saldiva gracias señor presidente yo estimo que este asunto no puede verse simplemente sobre la lógica de que como ya se votó el asunto de justicia para adolescentes en un sentido en automático se tiene que votar este en ese sentido el parámetro de validez constitucional de los asuntos eran diferentes en aquel asunto era el artículo 18 que tiene norma expresa para justicia para adolescentes y aquí es el artículo 19 constitucional me parece que sería viable haber votado como yo voté por la invalidez del otro precepto y no obstante votar por la validez de este a pesar de ello me confirmo también en la invalidez de este precepto porque estimo que efectivamente la prisión preventiva es ya una medida extraordinaria en el nuevo sistema penal acusatorio y este precepto que pretende extender a una privación de la libertad aunque sea en el domicilio a las personas que están sujetas a alguna parte del procedimiento penal me parece que no sólo es inconstitucional por violentar el artículo 19 sino también es inconstitucional por ser inconvencional creo que cuando se habla de prisión preventiva esta es excepcional y esta prisión preventiva excepcional es la única forma por la cual una persona puede estar privada de su libertad aquí se dice a solicitud del ministerio público en el artículo impugnado o de la víctima o ofendido el juez podría impugner al imputado una o varias de las siguientes medidas cautelares el resguardo en su propio domicilio con las modalidades que el juez disponga y dicen que no podrán ser tomadas como medio por obtener reconocimiento de culpabilidad o como una sanción penal anticipada pues esto suena muy bien pero lo cierto es que cuando una persona que es inocente porque no se le ha probado su culpabilidad y no se encuentra en los supuestos excepcionales en los cuales su libertad ambulatoria se puede estar restringida como casos reitero que deben ser extraordinarios que no debe ser la regla general como el sistema anterior en que prácticamente cualquier delito era grave y cualquier persona puede pasar años en prisión sin que se le demuestre su culpabilidad y en ocasiones sin que se dicte ni siquiera sentencia de primera instancia me parece que el sistema penal acusatorio tiene una lógica diferente y si nosotros empezamos a hacer excepciones y a establecer una especie de arraigos que no son arraigo pero de todas maneras la persona está privada de su libertad creo que no es la lógica ni la teleología del nuevo sistema y se puede decir es que a las personas les conviene porque es una medida menos gravosa que la prisión preventiva yo lo que digo es a las personas no les conviene porque si no están en los supuestos de prisión preventiva no deben de estar privados de su libertad aunque sea en su domicilio entonces me parece que estas normas constitucionales deben ser interpretadas siempre por persona en la forma que mejor beneficia a la persona que va a estar sujeta a estas medidas y a estos procedimientos y no creo que tenga atribuciones el legislador ordinario para ampliar los supuestos en los cuales una persona puede estar privada de su libertad reitero así sea en su domicilio consecuentemente yo votaré por la invalidez de este precepto gracias presidente gracias señor ministro señora ministra Piña si yo no comparto tampoco el sentido del proyecto por lo siguiente debo enfatizar que el proyecto se apoya en dos premisas primero que el resguardo domiciliario es una medida cautelar que no está prevista expresamente en la constitución y segundo que esta medida restringe la libertad personal yo me adhiero a estas premisas pero no a la conclusión del proyecto en el sentido de que esa medida es constitucional porque es menos lesiva que la prisión preventiva que está expresamente prevista en el artículo 19 constitucional esta corte ha sostenido en distintos precedentes que las medidas restrictivas de libertad deben estar previstas constitucionalmente criterio que yo siempre he compartido por esta razón he votado en contra de reconocer la constitucionalidad de medidas cautelares que registran la libertad introducidas por la legislación secundaria sin que tengan reconocimiento constitucional a mi juicio es una exigencia constitucional el que las medidas cautelares que restrigen la libertad estén expresamente previstas en la constitución esta exigencia por lo tanto excluye la posibilidad de que se validen medidas cautelares que restrican la libertad no previstas expresamente aunque pudiera parecer menos lesivas que la prisión preventiva la razón es que dada la gravedad de la afectación al derecho a la libertad que representan esas medidas y la imposibilidad de restituir la libertad afectada en caso de absolución el constituyente a mi juicio ha determinado específicamente los casos y los motivos en los que puede afectarse con la finalidad de excluir la posibilidad de restringir la libertad en cualquier otro caso no previsto de esta manera y otra manera la libertad personal estaría en peligro por medidas previstas en la legislación ordinarias con grados de intensidad que pueden ser considerables por estas razones yo también estaría en contra del proyecto y por la invalidez de la norma muchas gracias señor presidente yo por el contrario comparto el sentido y las consideraciones del proyecto de la misma manera en la cual abordamos este tema en la legislación para adolescentes me parece que el resguardo domiciliario no se encuentra sujeto al derecho de audiencia porque no es un acto privativo es una determinación procesal cautelar de carácter temporal y accesoria al juicio penal que no tiene como finalidad la imposición de un castigo o la privación de un derecho el resguardo domiciliario durante el proceso penal no es equiparable al arraigo pues no resulta aplicable en el periodo de averiguación previa sino a partir del momento en que se haya realizado la imputación o vinculación a proceso es una medida por consecuencia que sólo puede ser dictada dentro del proceso penal y desde luego al representar una medida cautelar que si el efecto restringe la libertad personal y de tránsito puede cobrar vigencia a efecto de garantizar que el imputado comparezca al juicio que se proteja la víctima o los testigos o la comunidad así como cuando el imputado está siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso en ese sentido me parece que no es inconvencional o inconstitucional en sí misma siempre claro que se aplique dentro de ciertos parámetros razonables de tiempo y circunstancia para cumplir los fines inmediatos del juicio penal en efecto no tiene plazos pero son pues necesariamente los que están vinculados al desahogo del proceso penal mismo gracias señor presidente muy brevemente yo vengo en contra del proyecto formulé voto particular en la acción 60 diagonal 2016 en donde expresé entonces mis razones para también considerar que era invadido el precepto y adicionalmente aquí se han dado razones también para fortalecer mi posición en relación a este punto consecuentemente yo estaré en contra del proyecto gracias señor ministro alguien más señores ministros señor ministro pardo gracias señor presidente yo comparto la propuesta del proyecto en cuanto a la validez de esta medida de esta medida cautelar la la el resguardo domiciliario porque desde mi punto de vista el artículo 19 constitucional en su segundo párrafo cuando hace referencia a que el ministerio público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio uno el desarrollo de la investigación dos la protección de la víctima de los testigos o de la comunidad creo que aquí se reconoce en el texto constitucional que puede haber otras medidas menos intensas en cuanto a la afectación a la libertad personal y la finalidad de estas medidas son las que señala la propia constitución que no se va a dar la persona de enfrentar el juicio respectivo que se salvaguarde la integridad de las víctimas en su caso y en esta bajo estos supuestos la propia constitución prevé la posibilidad de que haya otras medidas en este caso pues menos intensas y claro que la que la prisión preventiva porque también dentro de la lógica del nuevo sistema de justicia penal acusatorio y oral la idea es darle mayores opciones al juzgador para poder tener a su alcance estas otras medidas cautelares que pueden lograr el objetivo o los objetivos que se marcan constitucionalmente sin llegar al extremo de privar absolutamente la libertad a una persona yo por estas razones compartiría el proyecto y sugeriría si el señor ministro ponente lo aceptara hacer un énfasis mayor en esta interpretación del artículo gracias señor presidente gracias señor ministro ¿alguien más? no hay más observaciones bien yo también comparto sustancialmente el proyecto muchas de las razones que ya expresó el ministro Medina Mora como el ministro Pardo coincido con ellas para no repetirlas yo considero que es una medida dentro del proceso que no necesariamente se equipara ni a una prisión preventiva ni desde luego un arraigo y por lo tanto conforme al artículo 19 constitucional que si permite abiertamente una una forma de medidas distintas a la de la prisión preventiva considero que por su naturaleza tiene una temporalidad el hecho mismo de que sean dentro de este procedimiento de tal modo que yo coincido sustancialmente con la propuesta del señor ministro Lainez y mayormente ahora que ha aceptado entiendo adicionar algunas argumentaciones respecto al artículo 19 constitucional señora ministra luna gracias señor presidente yo estoy de acuerdo con el proyecto no sé si el señor ministro ponente estaría de acuerdo en agregar algunas de las otras razones que se han mencionado y también de alguna forma lo que establece el propio artículo 154 respecto de la procedencia de las medidas cautelares donde se está determinando determinados requisitos formulada la imputación el propio imputado se acoja al término constitucional ya sea este de una duración de 72 horas o de 144 según sea el caso o se haya vinculado a proceso al imputado que yo creo que son cuestiones que si se debieran también tomar en consideración como propias de las medidas cautelares más lo que ya habían agregado los señores ministros que me precedieron en el uso de la palabra gracias señora ministra sí de acuerdo alguna aclaración señor ministro no únicamente totalmente de acuerdo con la interpretación de la prisión preventiva oficiosa es una instrucción del legislador y la constitución al juez para que en esos casos la decrete pero no es el único caso que pueda ser prisión preventiva como lo ha señalado el ministro en reincidencia por ejemplo a pesar de que no sean de los delitos enumerados el juez puede decidir prisión preventiva es en estos casos donde definitivamente la medida sí puede ser en beneficio del propio inculpado porque habiendo roto esa regla lógicamente procedería a la prisión preventiva aunque el delito no sea de los enumerados entonces con todo gusto haría eso igual que lo que me señala la ministra Luna haciendo referencia al 154 gracias presidente vamos a tomar la votación señor secretario sí señor señor ministro usted por la invalidez señor ministro con el proyecto con las modificaciones aceptadas señor ministro fran gonzález por la invalidez en contra y por la invalidez señor ministro pado rollo por el proyecto modificado señor ministro piñera por la invalidez señor ministro medina con el proyecto con las modificaciones aceptadas con el proyecto modificado señor ministro perez Gracias, señor presidente. Gracias, señor ministro Cosío, señor ministro Gutiérrez, también, y ministra Piña. Y el ministro Franco. Y desde luego el ministro Franco. Muy bien. Queda entonces resuelto este punto con la votación señalada. Vamos a un breve receso, señores ministros, y regresamos. Se reanuda la sesión. Gracias, señor presidente. Continuamos con la propuesta, señor ministro Lainez. Continuaremos con el siguiente punto. Gracias, señor presidente. Es el tema número siete que identificará a ustedes en su proyecto a partir de la página 164. Y se analiza el planteamiento que hace la Comisión Nacional de Derechos Humanos respecto a la duración de las medidas cautelares. La Comisión sostiene que es inconstitucional el primer párrafo del artículo 153 del Código, específicamente la porción normativa que señala por el tiempo indispensable, porque no prevé límites temporales para la imposición de las medidas cautelares. Ese artículo 153 son reglas generales para las medidas cautelares. Dice, las medidas cautelares serán impuestas mediante resolución judicial por el tiempo indispensable. Recordemos que son para asegurar la presencia del imputado en el procedimiento, garantizar la seguridad de la víctima o ofendido o del testigo, o evitar la obstaculización del procedimiento. A juicio de la Comisión está el que no haya en las medidas una temporalidad es inconstitucional. Dice, porque permite que el juzgador a su antojo y total libertad, determine tanto su procedencia como el plazo necesario para cumplir con los fines del procedimiento. Es decir, que al no existir un plazo máximo, el juzgador puede imponerlas con arbitrariedad. Además, dice, otorga libertad de interpretación y discrecionalidad al juzgador, cuestión que a su parecer convierte al proceso penal en subjetivo y viole el derecho a tener resoluciones imparciales y transgrede el principio de seguridad jurídica. El proyecto propone declarar infundados estos argumentos, respetuosamente para la parte accionante, que el juzgador decida en total libertad, pues es parte de las atribuciones de un juez y que decida conforme a una libertad de interpretación, pues lógicamente forma parte de lo que hace un juzgador todos los días en un tribunal. Por lo tanto, yo no comparto esas manifestaciones. Ahora bien, los tipos de medidas cautelares, señala el proyecto, tienen estos tres objetivos que ya se señaló. Asegurar la presencia del imputado en el procedimiento o garantizar la seguridad de la víctima de los testigos o evitar la obstaculización. Bajo esta perspectiva, es falso que las medidas cautelares sean, como ya lo dije, una decisión subjetiva, discrecional o arbitraria, puesto que, una vez más, dentro del sistema, del nuevo sistema, para eso precisamente se crea la figura de juez de control. Sería también irracional pedirle al legislador que previera un catálogo cerrado exactamente, medida por medida, diciéndonos cuáles son los mínimos y los máximos de cada una de estas medidas cautelares. Una vez más, me parece a mí que la impugnación pareciera más dirigida en el antiguo sistema que en el nuevo sistema. No quiero ser repetitivo, pero ya hemos discutido cómo todo forma parte de un esquema donde hay un, ya una imputación, no imputación, pero es una, la solicitud de vinculación a proceso donde se escucha a las dos partes, donde además también se escucha a la víctima y el juez va decidiendo si es necesario según el riesgo de tomar estas medidas. No omito señalar que el código habla también de que el juez no lo hace en total arbitrariedad, sino que tiene que tomar en cuenta el principio que también está en el código, en el artículo 156, de que al imponerla toma en consideración los argumentos o la justificación que realiza el MP aplicando el criterio de mínima intervención según las circunstancias particulares de cada caso. Imaginémonos, sólo les leeré algunas de esas medidas cautelares que están en el artículo 155, la presentación periódica ante el juez o autoridad distinta que aquel designe, la garantía económica, el embargo de bienes, la inmovilización de cuentas y demás valores que se encuentren del sistema financiero. Este es el embargo de activos financieros, pero con movilidad cautelada con control de juez. La prohibición de salida y la autorización del país, de la localidad, del ámbito territorial que fije el juez, el sometimiento al cuidado o vigilancia de una persona o institución determinada, la prohibición de concurrir a determinadas reuniones o acercarse a ciertos lugares, la prohibición de convivir, acercarse y comunicarse con determinadas personas, la separación inmediata del domicilio, en fin, la colocación de localizadores eléctricos, me parece a mí que es irracional pedirle al legislador que en cada una de estas medidas esté señalándole al juez un máximo prorrogable, otro máximo, cuando estas medidas se van tomando una vez más, son impugnables y se revisan periódicamente a solicitud del inculpado en audiencia pública, donde también puede acordarse la modificación de estas medidas. Entonces, es irracional pedir al legislador que en cada una de estas medidas, en un sistema oral y contradictorio, tenga que estar poniéndonos exactamente los plazos máximos de cuánto va a durar una medida. Van a durar en cuanto se den las tres condiciones. Si es para asegurar la seguridad, perdón, sí, garantizar la seguridad de la víctima, pues va a depender exactamente del caso concreto y del peligro que corrió o que va a correr la víctima. Si es para que no se vaya del, 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 no se extraiga de la jurisdicción donde se lleva el juicio, pues será por el tiempo en que se vaya a llevar a cabo el procedimiento penal. Si luego la víctima, perdón, el inculpado acredita una excelente conducta, pues el juez dirá, se modifica la medida y entonces, o se suprime o se modifica conforme al principio de proporcionalidad que tiene el artículo 156. Por lo tanto, el proyecto propone a este pleno considerar infundados los agravios y declarar la constitucionalidad del artículo 153 del Código. Gracias, presidente. Gracias, señor ministro. Señor ministro Gutiérrez. Gracias, ministro. Presidente, por congruencia con como voté en el apartado anterior, yo votaré en contra. Me parece que esta norma abarca medidas restrictivas de la libertad, de la libertad ambulatoria y desde mi punto de vista debería de tener un plazo máximo para ese tipo de medidas cautelares, cosa que no sucede en esta norma, por lo tanto, yo votaré en contra del proyecto y por la invalidez del artículo. Gracias, señor ministro. Señor ministro, Gracias, señor presidente. Yo, al contrario, estoy de acuerdo con este planteamiento de validez que hace el proyecto. Creo que lo que declaramos inválido fue una medida concreta, una medida cautelar concreta, no todas las medidas cautelares. Por otro lado, si vemos el artículo 153, lo único que nos está pidiendo la Comisión Nacional de Derechos Humanos es que limitemos la expresión por el tiempo indispensable, no la totalidad del proyecto y así es como viene considerado. Si quitamos la expresión por el tiempo indispensable, habría dos soluciones, o esa que no quedara nada en el texto y, consecuentemente, no tendría ninguna limitación la mecánica general del proceso, o poner, como lo decía el ministro Lainez ahora, en defensa de su proyecto, una tabla donde cada una de las medidas debiera tener un plazo específico. Yo creo que esto no puede hacerse. Creo que lo que está en realidad haciendo el precepto concatenado con el 154 es establecerle una racionalidad al Ministerio Público al solicitar la medida y al juez al aplicarla. ¿Por qué? Porque el 154 inmediatamente después dice el juez podrá imponer medidas cautelares a petición del Ministerio Público de la víctima u ofendido. Será entonces el Ministerio Público, la víctima u el ofendido el que tendrá que establecer la racionalidad de esa medida por el tiempo indispensable para saber si son pocos días, muchos días, en fin, él sabrá lo que solicita y el juez, desde luego, fundado y motivadamente, tendrá que tener esta condición de plazo. Yo por eso creo que, más que un otorgamiento discrecional, lo que hay en realidad en la expresión por el tiempo indispensable es una carga que tiene que satisfacer quien solicite la medida y quien autorice la medida para precisamente encontrar una relación entre lo que se quiere proteger y el tiempo que esta persona va a estar en esa condición. Yo por esto estaré de acuerdo con el proyecto. Gracias, señor presidente. Gracias, señor ministro. Señor ministro Pérez Dayán. Gracias, señor ministro. Presidente, yo estoy de acuerdo con lo que se propone en esta acción de inconstitucionalidad en el tratamiento de las medidas cautelares. Esto lo justifico precisamente en la transformación que el sistema ha generado en torno a la presencia de las personas que lo conforman y a los principios que le dan vigor. En todos los lugares en donde este sistema funciona eficazmente, al juez se le entregan poderes suficientes para garantizar los postulados que sostienen un tipo de enjuiciamiento oral. A diferencia del procedimiento escrito, en donde las actuaciones no tenían la continuidad que el actual procedimiento exige, sería de alguna forma más difícil justificar determinados poderes del juez en cuanto a la providencia necesaria para que las cosas y las personas estén disponibles para la celebración del mismo. Bajo esa razón, el cambio de concepción en el enjuiciamiento hoy oral radica una importancia fundamental en la concurrencia de todos estos elementos para alcanzar el objetivo fundamental que es esencialmente la velocidad y seguridad de que la justicia penal está en manos de juzgadores quienes la imparten de manera adecuada. Con esta circunstancia, entonces, hoy el procedimiento oral no puede verse con los mismos parámetros con los que se veían los anteriores procedimientos cuyas características les dotaban de justificación y por lo mismo repelían algunas figuras no útiles pues la duración de los mismos en ocasiones hacía entender que la medida misma podría considerarse ya la pena perseguida por el Estado. Bajo esa perspectiva entonces, hoy la preparación del juicio y los principios de inmediación, concentración y celeridad constitucionales suponen entregar a los jueces la posibilidad de responder a los mismos a través de las figuras que se cuestionan en esta acción. Desde luego, siempre que estén bajo la decisión, supervisión, vigilancia y constante modificación, si es que esto se requiere por parte de un juez, nos da a todos la certeza de que es el órgano juzgador interesado en que el proceso culmine como corresponde, que tomará estas medidas en razón de cada caso concreto. En conclusión, si hoy los principios de inmediación, concentración y celeridad son las bases fundamentales por las cuales el sistema cambia para producir un mejor resultado dadas las características de un derecho dinámico, las medidas cautelares entregadas a un juez facilitan la persecución de estos objetivos y necesariamente lo que antes por la duración de los juicios pudiera verse como una anticipación de la pena, hoy sólo son los instrumentos necesarios para preparar el juicio, preservar su materia y obtener en el menor tiempo posible con el mayor número de elementos a la mano, una decisión atendiendo a los principios constitucionales del enjuiciamiento oral. Hoy, como ninguna otra ocasión, considero que estas medidas siempre a cargo del buen juicio del juez y además sujetas a cualquier tipo de modificación en manos del afectado permiten asegurar los fines que el constituyente estableció para transitar de un modelo a otro, razón por la cual yo estoy por desestimar el argumento del accionante y validar la constitucionalidad de estas disposiciones por ser acordes con el esquema general que caracteriza al enjuiciamiento oral. Gracias, señor presidente. Gracias, señor ministro. ¿Alguien más, señores ministros? No hay más pronunciamientos. Yo también estoy a favor del proyecto y votaré en ese sentido. Brevemente, porque el artículo 153 en la porción normativa impugnada que prevé que las medidas cautelares serán impuestas mediante resolución judicial por el tiempo indispensable, para mí no presenta vaguedad ni determinación que genere su inconstitucionalidad, pues el propio código establece las reglas de procedencia de las medidas cautelares y por su propia naturaleza cautelar y accesoria surten efectos sastentantos de esta resolución principal, o bien cuando hayan variado en forma objetiva las condiciones que justificaron su imposición, en cuyo caso, conforme a lo previsto en el artículo 161 del propio código podrán ser modificadas o refocadas por el juez. En este sentido, el Tribunal Pleno ha sostenido que las medidas cautelares son resoluciones provisionales y accesorias cuyo objeto es preservar la materia del juicio por virtud del peligro en la dilación, de tal forma que los efectos de este tipo de medidas, como se dijo, son provisionales y quedan sujetos en todo momento al resultado final del juicio en el que se dicten, así se ha argumentado en la acción de Constitucionalidad 60 de Gonal 2016 que se obtuvo mayoría cerrada de seis votos únicamente. En ese sentido, yo estoy de acuerdo sustancialmente con la propuesta que nos hace el señor ministro Lainez. Y si no hay más participaciones, ¿alguna aclaración, señor ministro Lainez? Ninguna, ministro. Vamos a tomar la votación, señor secretario. El señor ministro en contra y anunció voto particular. Con el proyecto y con razones adicionales a las que se expone. Con el proyecto. El señor ministro Franco González. Con el proyecto. El señor ministro Saldívar, le doy la votación. Con el proyecto. El señor ministro Padre, lo voy a hacer. Por favor. El señor ministro Piñez Lanz. Yo con el proyecto y también con razones adicionales que haré valer en un voto concurrente. Señor ministro Medina. A favor. Señor ministro Lainez. Con el proyecto. Señor ministro Pérez. Con el proyecto. Señor ministro presidente. Con el proyecto. Señor ministro presidente, le permito informarle que existe una mayoría de diez votos a favor del proyecto. Los señores ministros Cosío Díaz y Piñez y Piñez Hernández por razones adicionales. Esta última anuncia voto concurrente. Voto en contra del señor ministro Gutiérrez Ortiz Mena quien anuncia voto particular. Muy bien. Con esto queda resuelto en este punto el proyecto y con la votación señalada. Faltando solo seis minutos para las dos de la tarde. Voy a levantar la sesión para que el jueves continuemos y espero terminemos con este asunto. Y los convoco señores ministros, señoras ministras a la sesión pública ordinaria que tendrá lugar el próximo jueves en este recinto a la hora acostumbrada. Se levanta la sesión. Concluyó la sesión ordinaria del Tribunal Constitucional de nuestro país donde el Pleno avanza en el estudio de estas acciones de inconstitucionalidad número 10 diagonal 2014 y su acumulada 11 diagonal 2014 promovidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y por el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos en su momento IFAY. Un asunto importante en el que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en esta sesión Ordinaria estudia y resuelve tres temas de los nueve que son considerados en el proyecto correspondiente. Los puntos número 5, 6 y 7 estos tres temas analizados y resueltos por el Pleno apuntan fundamentalmente a lo siguiente el punto número 5 el tema de la geolocalización y el estudio que se estableció del artículo 303 del Código Nacional de Procedimientos Penales donde se establecía la consideración correspondiente a que el procurador o el servidor público correspondiente en el ámbito precisamente de este artículo 303 podía en su momento solicitar a los proveedores la situación correspondiente a una geolocalización en tiempo real y este planteamiento importante es el que se estudia y se decide la inconstitucionalidad por una votación mayoritaria de ocho votos la inconstitucionalidad de este contenido del artículo 303 del Código Nacional de Procedimientos Penales con la observación y el tema correspondiente respecto de que en junio del año 2016 se estableció una reforma al contenido de este artículo pero la resolución del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se da en función del contenido del artículo 303 publicado en el año 2014 en marzo y el planteamiento importante es la inconstitucionalidad en este sentido posteriormente el Pleno del Tribunal Constitucional de nuestro país analiza otro de los asuntos importantes los temas considerados el resguardo domiciliario como medida cautelar esto en el contenido del artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales y se establece la constitucionalidad por una votación mayoritaria de seis votos la constitucionalidad la validez de este artículo 155 en su fracción décimo tercera y este es el resolutivo respecto de esta validez de la medida cautelar del resguardo domiciliario esto con la orden correspondiente de la autoridad judicial y conociendo en términos de lo que establece ese artículo 155 posteriormente el séptimo de los temas de este proyecto que analiza las acciones de inconstitucionalidad 10 y 11 diagonal 2014 la situación correspondiente al contenido del artículo 153 del Código Nacional de Procedimientos Penales y se determina la validez por una votación mayoritaria de 10 votos este artículo establecía la situación vinculada precisamente al tema anterior del artículo 155 las medidas cautelares y que no se establece un límite respecto del tiempo correspondiente se determina la validez y son los tres temas que resuelve el Pleno del Tribunal Constitucional de nuestro país continuarán en la siguiente sesión ordinaria los ministros y ministras analizando los dos temas pendientes en este marco del estudio del Código Nacional de Procedimientos Penales de los artículos impugnados por quienes promovieron estas dos acciones de inconstitucionalidad agradecemos a todos ustedes la atención a su programa El Pleno en Vivo se despide José de Jesús Cruz y Baja invitándoles para que en punto de las 9 de la noche puedan dar seguimiento acceso directo en el espacio noticioso del Canal Judicial y agradeciendo su interés en este ámbito de interpretación constitucional en el Estado mexicano por su atención gracias